No me vuelvo a postular A ser dueño de tu amor Porque al ir a votar Puede no ser lo mejor No me vuelvo a postular Ya no más sin comprensión Que no me vuelva a postular Me lo dicta el corazón Es mejor no estar con nadie Que muy mal acompañado Es mejor vivir el hoy Que buscar en un pasado No me vuelvo a postular Ya no más sin comprensión Que no me vuelvo a postular Sácame de tu elección Yo no me vuelvo a postular A ser dueño de tu amor Oye A ser dueño de tu amor Yo no me vuelvo a postular A ser dueño de tu amor Porque en el día de la votación Mi papeleta Me la pueden recusar A ser dueño de tu amor Vente Pero vente Y busca a quien te sepa amar Porque en el día de la votación No me vuelvo a postular A ser dueño de tu amor Y aunque te vea llorar No me vuelvo a postular Música No me vuelvo a postular A ser dueño de tu amor No me vuelvo a postular, no Porque te conozco bien y ya no quiero desilusión No me vuelvo a postular A ser dueño de tu amor Habrá una plaza vacante y esa no la quiero No me vuelvo a postular A ser dueño de tu amor Escoge otro candidato Porque para ahí no voy No me vuelvo a postular A ser dueño de tu amor Mira, lo tuyo es una anarquía Y te hace falta un tentador Música Música Gracias por ver el video.